¿Sexual integral nuevamente? En realidad fue por una demanda particular y como estamos, digamos, abiertos también a las diferentes demandas de acuerdo a lo que va surgiendo de las instituciones educativas, están los proyectos para poder implementarlo, entonces estamos ahí al pie del cañón para poder aplicarlos. ¿En alguna primaria? Sí, 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 en un colegio primario de acá, de Generaldeza. ¿Privado, público? Público, público, público. ¿Y en la escuela concejal por un día? ¿Cómo es el tema? También en las escuelas públicas, bueno, en eso ya un poco lo está, digamos, coordinando Soraya. Y bueno, y después también estamos en esto de poder colaborar con el área de deporte para el Día del Niño, y bueno, nos van, digamos, a trabajar de manera coordinada con el equipo del CAS, o sea, siempre estamos, digamos, aprovechando los espacios para poder participar. ¿Cómo sería lo del concejal por un día? Y sería ahora, a partir después de las vacaciones, estaría programado. Bien. ¿Esto ya lo tienen diseñado, este proyecto? Sí, el proyecto está diseñado como programa, como programa educativo de concejal por un día. El primer encuentro va a ser con la Escuela San Martín, que ya está pactada la fecha, que va a ser luego de las vacaciones de julio. Bueno, es un proyecto que está bueno, donde se va a poder integrar a los niños y a las niñas en la participación ciudadana. Así que, bueno, esperamos que resulte positivo, seguramente va a ser así. ¿Educación sexual cuándo? ¿Educación sexual integral? Nosotros nos dividimos por grupitos y por proyectos, digamos, como que cada equipo, cada subequipo, atiende a algún proyecto en particular. Soraya es el hilo conductor de los proyectos, y nosotros nos vamos, digamos, abocando a los conocimientos y a los intereses también en los diferentes proyectos. Educación sexual integral, como es, digamos, una materia transversal en todas las instituciones educativas, nosotros nos venimos a sumar, como a hacer un aporte, principalmente con padres. Vamos a hacer un taller, nos solicitaron desde una escuela... ¿No es para niños? No es para los niños. Los niños, uno sabe, y es por ley, que tiene que ser trabajado transversalmente desde las escuelas. Nosotros nos sumaríamos solo para apoyar a la escuela en un taller para padres, principalmente, que es por ahí donde, bueno, por ahí al docente le cuesta un poquito más poder llegar al papá o cómo, digamos, diseñar un espacio para padres. Entonces, la demanda fue esa, más que nada. Bien, entonces, Esi, para los padres, digamos. Sí, así es, Diego. Y bueno, lo que sigue, contamos siempre con la apertura desde los directores de los colegios y los docentes, que, bueno, nos reciben siempre y nos dan esta posibilidad de poder trabajar en conjunto. A veces, mejor más los padres que los niños, ¿no? ¿Se necesita Desi? Y sí, sí, sí. Necesitan mucho asesoramiento, por ahí el de orientarlos, el de informarlos. Bien, gracias, ¿eh? No, gracias a vos.